Lo único que nos evalúa es las tierras, entre más tiempo la habitas y entre más la cultivas, la tierra le agarra más valor. ¡Dale fuerte aplauso al Señor! ¡Por eso me pere! ¡Que se sirve toda la gloria! ¡Que se sirve toda la gloria! ¡Que esoso, hijo de Dios! ¡Que se sirve toda la gloria! ¿Y sabe quién dijo esto? Lo dijo Jesús. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. ¿Cuáles son ahora en este tiempo? Dice, pasas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. ¡Aquí hay una persona que está pidiendo que hagan la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de mi Señor. ¡Está ahí atrás! ¡Aquí hay una persona que está pidiendo que hagan la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar. ¡Aquí hay una persona que está pidiendo que hagan la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar. ¡Aquí hay una persona que está pidiendo que hagan la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar. ¡Aquí hay una persona que está pidiendo que hagan la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar. Y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar, la parada de iglesia y Dios se la va a dar. Desde la cabeza hasta los pies. Y óyelo bien. Dice el Señor. Que 20 de marzo. Firmas el contrato de la contrarresta de tu terreno. ¡Aleluya! ¡Fuera! Firmas el contrato de la contrarresta de tu terreno. Firmas el contrato de la contrarresta de tu terreno. ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué sentiste esta noche? ¡Ay, Señor! ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¿Por qué creíste en ti? ¡Dale, gloria a Dios! ¡Hasta noche! ¡Día primer noche de minutos! ¡Hasta en la noche de los colegios! ¡Porque el Rey está aquí! ¡Y esta noche voy a orar por las dictaduras de oro, de plata, amalgama, diamantes! Voy a invitar que se levante de su lugar y vamos a hacer aquí un espacio para hablar por todos ustedes.